Este 30 de agosto inició el ciclo escolar 2021-2022 con clases presenciales como lo marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Principalmente alumnos de educación básica, media y media superior vuelven a las aulas después de casi año y medio de confinamiento y finalizar el anterior ciclo escolar con clases a distancia. Es importante destacar que el regreso a clases a las aulas es voluntario y no debe ser condicionado u obligatorio. Además, toda ceremonia cívica o reunión masiva estarán prohibidas. En el caso de Baja California, Colima y Sinaloa, se pospuso este regreso debido a los efectos del huracán Nora. En otro tema, siguiendo con Nora, tocó tierra con vientos de hasta 140 kilómetros por hora en costas de Jalisco. Se trató de un huracán categoría 1 dejando severas afectaciones y desbordamientos de ríos y arroyos en Michoacán y Colima. Además de daños en viviendas y caminos, lluvias torrenciales e inundaciones también afectaron a los estados de Sinaloa y lamentablemente un menor de 13 años de edad falleció tras el colapso parcial de un hotel en Puerto Vallarta, Jalisco. En la Ciudad de México, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que fue golpeada por policías durante una manifestación realizada en una rueda de prensa a las afueras del Congreso de la Unión. Acusó represión policíaca por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los policías que aparecen en el video ya fueron identificados. Serán citados en la Dirección General de Asuntos Internos a rendir su declaración mientras serán suspendidos en lo que se lleva a cabo la investigación. Hasta el momento no hay una postura por parte del gobierno capitalino. Esto fue México en 24. ¡Gracias!